¿Cuáles son los registros resultantes de disputar un partido reducido 6 contra 6 con demarcaciones específicas durante 21 minutos? Los jugadores participantes tienen una media de edad de unos 23 años y participan en tercera red. En las imágenes se puede ver perfectamente el espacio que se utilizó para disputar este 6 contra 6. Este partido reducido se alargó durante 21 minutos de juego. Durante estos 21 minutos ininterrumpidos se promedió una distancia recorrida de 1,93 kilómetros. De esos 1.930 metros, 1.800 metros se recorrieron a una velocidad entre los 0 y los 15 kilómetros hora. Apenas 120 metros se recorrieron entre velocidades comprendidas entre los 15 y los 20 kilómetros hora. Y tan solo 20 metros fueron recorridos a velocidades comprendidas entre los 20 y los 25 kilómetros hora. En ningún momento los jugadores recorrieron distancias por encima de los 25 kilómetros hora. En relación a las aceleraciones y deceleraciones a velocidades de 2 metros por segundo al cuadrado, vemos que suman unas 83 en 21 minutos, lo cual nos da unas 4 aceleraciones y deceleraciones por minuto. Si realizamos el mismo cálculo con las aceleraciones y deceleraciones de 3 metros por segundo al cuadrado, la suma da 27. Esto significa que el jugador realiza 1,2 aceleraciones o deceleraciones cada minuto. Y si hiciéramos lo mismo con las aceleraciones y deceleraciones de los 4 metros por segundo al cuadrado, vemos que el valor nos sale unos 6, lo que significa que el jugador realiza una aceleración de este tipo cada 3,1 minuto. En este tipo de ejercicios parece ser que el número de sprints realizados a más de 25 o 30 kilómetros hora es prácticamente inexistente. En relación a los parámetros derivados de la velocidad, vemos que la velocidad media del ejercicio alcanza los 5,31 kilómetros hora, mientras que el promedio de la velocidad máxima desempeñada por los jugadores oscila sobre los 21,67 kilómetros hora. La aceleración máxima registrada durante estos 20 minutos ha sido de 4,59 metros partido por segundo al cuadrado. Además de la velocidad y la aceleración, otro de los parámetros que nos puede indicar la intensidad del ejercicio es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca mínima encontrada en este ejercicio es de 112,56, mientras que la frecuencia cardíaca media desempeñada por los jugadores durante la participación en este ejercicio se va en torno a las 167,96, prácticamente 168 pulsaciones por minuto. En cuanto a la frecuencia cardíaca máxima que podemos encontrar en este ejercicio, su valor oscila en torno a las 191 pulsaciones por minuto. En resumen, en este partido de 6 contra 6 en este tipo de espacio, podemos decir que los valores relacionados con la velocidad no tienen valores muy altos. En relación a los valores de aceleraciones y deceleraciones, sí que en este ejercicio se ve un incremento de sus valores bastante notable. Esto tal vez sea debido a la dimensión reducida del espacio. El contraste entre los valores de las aceleraciones y las deceleraciones con los parámetros de la velocidad es evidente. Mientras que los valores de las aceleraciones y deceleraciones presentan valores notables, los sprints a velocidades superiores a 25 km hora son inexistentes. Un dato interesante que puede reflejar la intensidad del ejercicio es el de la frecuencia cardíaca media, que en este caso oscila alrededor de las 168 pulsaciones por minuto. Este es un parámetro que se acerca más a los valores de competición. Con la finalidad de contextualizar este ejercicio hay que destacar que este ejercicio se lleva a cabo en participantes, en futbolistas que compiten en tercera red y que tienen una edad promedio de unos 23 años. El ejercicio se disputó durante 21 minutos ininterrumpidos en este espacio que veis en las imágenes específicamente. Si lo que te interesa es comparar los valores mostrados con valores reales de partido durante la competición de tercera red, podrás encontrar ese artículo y ese vídeo en mi canal de YouTube o en mi página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!